Bien, tenemos un cuarto tipo de recarga que se utiliza mucho en competencias de tiro práctico en IDPA, en IPSC, donde lo importante es ganar tiempo más que la ventaja táctica frente a un adversario. La recarga de retención. ¿Cómo se genera? Vengo, reviso mi cartucho en la cámara, tengo mi cargador de este lado, uno, dos, extraigo, inserto, vengo, y así tenemos nuestra recarga de retención.